En mis manos tengo el teléfono que presume ser el teléfono más resistente de la gama media. Quédate porque te voy a platicar todo sobre el Hisense C20, en algunos países conocido como King Kong de segunda generación. Para los que no saben, Hisense además de televisiones también hace teléfonos y de los que están disponibles aquí en México, este C20 me parece el más atractivo porque es el que tiene el valor agregado más padre de todos, la resistencia. Es por eso que en algunos países se les conoce como King Kong y bueno, si le echamos un vistazo de cerca podremos ver que es un teléfono que a ojos de algunas personas podría llegar a parecer tosco y un poco pesado, aunque si me preguntan a mí creo que tiene una buena relación entre la parte estética y también la parte resistente. En cada uno de los extremos de los laterales pues encontramos acabados metálicos con acabados que lo hacen ver bastante, bastante resistente, se siente muy sólido y en la parte de arriba y en la parte de abajo cubriendo cada una de las cuatro esquinas también tenemos un material de plástico resistente que es el que ayuda a que si el teléfono llega a caer de esta manera no se llegue a romper porque luego este es el tipo de golpes que hacen que la pantalla se llegue a estrellar. En uno de los laterales tenemos una tapita que si la levantamos podemos encontrar aquí el cargador micro USB y también una charolita con dos ranuras para tarjetas micro SIM. Este tipo de teléfonos cada vez se están haciendo más atractivos y te permiten llevar dos líneas telefónicas, una para internet, otra para mensajes y llamadas o uno para tu novia y el otro para la otra. Bueno, no tanto así. Y si te estás preguntando en dónde está la micro SD, pues no tiene. Y este es uno de los primeros puntos negativos que encontramos del teléfono ya que el almacenamiento interno que llega a México es de 16 GB que si le restamos lo que ya viene precargado solamente nos quedan disponibles 10 GB. Y si eres el tipo de personas que se la pasan tomando fotos y videos y descargando aplicaciones a lo loco, como yo, pues en aproximadamente tres meses o cuatro meses se te va a terminar este espacio. Es por eso que si eliges este tipo de teléfonos te recomiendo que te empieces a familiarizar con los servicios de almacenamiento en V porque a veces las fotos y los videos son los que más nos ocupa GB de almacenamiento interno. Si te fijas, aquí en la parte de arriba tenemos la entrada para los audífonos y está cubierta por un pequeño taponcito que si lo quitas, bueno, pues, vas a tener que ser muy cuidadoso cuando le pongas los audífonos porque se puede perder súper, súper fácil. Esto está aquí porque el teléfono tiene certificación IP67 y por lo cual no solamente se puede mojar, sino que también se puede sumergir. Aunque si llegara a estar esto expuesto podría llegar a dañarse un poquito. Lo que más me gusta es que tiene un botón dedicado exclusivamente a la cámara aquí en uno de los lados para que si quieres tomar fotos o video bajo el agua lo puedas hacer sin ningún inconveniente. La pantalla es de 5 pulgadas y tiene resolución HD protegida por Gorilla Glass de cuarta generación, una cosa más añadida a todo su cuerpo de resistencia. La verdad es que yo esperaba que la parte de atrás también fuera de Gorilla Glass, pero no lo es. Es de un tipo de polímero que también promete ser resistente ante caídas y también ante rayones. Ya lo llevo utilizando, pues, aproximadamente dos semanas y hasta el momento a mí sí me ha cumplido. Pero bueno, si nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con multimedia, el teléfono cuenta con buenos ángulos de visión. Bueno, hablando del display específicamente, no es la pantalla más brillante con los colores más saturados. Sin embargo, creo que cumple muy bien con la gama media y para todo lo que tiene que ver con reproducción de video en YouTube, en Netflix y también para todo lo que tiene que ver con reproducción de gráficos en juegos de aplicaciones. Si lo comparamos, por ejemplo, con la pantalla del Moto G4, la verdad es que sí, la del Moto G4 se ve mejor, pero ese es tema de un Versus especial con los teléfonos gama media que estoy preparando y de hecho me gustaría aprovechar para que si tienen en mente un smartphone gama media que les gustaría ver en este Versus, me lo pusieran en los comentarios. Continuando con este Hisense C20, encontramos la bocina aquí en la parte de atrás. Es una bocina que corre a cargo de Dolby y de hecho viene integrada en el software del teléfono para que tú puedas activar o desactivar el modo Dolby. Y les voy a ser muy franco, en cuestión de calidad se escucha muy bien, pero tomando en cuenta que las bocinas Dolby llegan a ser mucho más potentes, en este teléfono me queda a deber. En su interior encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon de 8 núcleos con velocidad de 1.3 GHz y 2 GB en memoria RAM. Hay una versión de 3 GB de memoria RAM que es la que viene con el teléfono de 32 GB, pero ese no lo tenemos en México. Pero bueno, hablando de este C20 de 16 GB, la verdad es que creo que tiene lo suficiente para poder correr sin ningún inconveniente la mayoría de las aplicaciones que encontramos en la Google Play Store. Aunque eso sí, si ya nos vamos a juegos con gráficos en tercera dimensión, o sea, en general como muy demandantes, o aplicaciones que requieren el uso de la cámara por tiempos prolongados, como Snapchat o Periscope o cualquier aplicación del tipo, vamos a notar que el teléfono se empieza a calentar un poquito y después de unos 15 minutos aproximadamente se empieza a alentar en el funcionamiento. El sistema operativo que viene con este teléfono es Android Lollipop y la interfaz de usuario que Hisense le ha puesto se llama Vision. Y en general, pues, estéticamente, por ejemplo, podemos darnos cuenta que se aleja mucho de lo que es un Android puro, pero no me parece algo malo, creo que se maneja con mucha facilidad. Lo que más me llama la atención de esta interfaz de usuario es que cuenta con el gesto de movimientos para la pantalla bloqueada. No es único de este teléfono, pero la verdad me agrada. Esto quiere decir que el teléfono está apagado. Si dibujas una S, entonces se va a abrir la cámara. Si dibujas, por ejemplo, una W, lo que va a hacer es abrir Facebook. Si dibujas, por ejemplo, una V, lo que se va a abrir es YouTube. Pero esto es completamente personalizable. Tú decides qué trazo quieres dedicar a cada aplicación. La batería es un tema en este teléfono. Tiene una capacidad de 3200 mAh. La verdad, bastante bien para la gama en la que se encuentra. Esto quiere decir que si tienes un uso moderado, te va a cuantar un día completo sin ningún inconveniente. Yo, por ejemplo, soy un usuario con, pues, demandas un poco más exigentes. Así que estoy tomando fotografías, escuchando música, descargando aplicaciones, video, etc. Y sí lo tuve que cargar por lo menos dos veces en un mismo día. Así que nada más te lo pongo para que lo evalúes. Sin embargo, la verdad, está hombro a hombro con los teléfonos de gama media. Lo que sí no me latió tanto es que la carga es muy lenta. Le toma más de dos horas para llegar de 0 a 100%. Respecto a la cámara, tenemos una principal de 13 megapíxeles y una frontal de 5 megapíxeles. Y este es uno de los casos en los que la cámara principal me deja más satisfecho. Bajo condiciones buenas de iluminación, la verdad es que da muy buen resultado. Incluso tiene unos modos de fotografía ahí para que te pongas creativo. Y también tiene un modo de bloqueo de pantalla por si quieres tomar fotografías bajo el agua. Esto es importante porque quienes han tenido un teléfono sumergible sabrán que cuando lo pones en contacto con el agua, se empiezan a presionar cosas de la pantalla. Entonces, de pronto te saca de la cámara o abre aplicaciones que no quieres. Bueno, pues con esto no pasa porque el único botón que queda habilitado es el que tienes aquí en uno de los laterales para poder empezar a capturar. Y si de pronto le quieres tomar una fotografía a alguien en algún lugar con iluminación artificial, pues también es posible que te salga movida. Lo que yo recomendaría en este caso es el uso del flash. Yo no soy gran fan del flash porque cambia los colores de la escena real. Sin embargo, pues en este tipo de casos será necesario. Y respecto a la cámara frontal, sí, cuenta con un modo de belleza para poder mejorar un poquito el aspecto de la piel. Y también tiene un ángulo de visión amplio para las fotografías tipo selfies grupales. Sin embargo, la verdad es que sale con más granulación y ruido de lo que he visto en otros teléfonos de la gama media. El precio del teléfono ronda los $4,500 y los $5,000 pesos. Que la verdad, para todo lo que les acabo de platicar, me parece bastante justo. Y si además sumamos que no hay muchos teléfonos de la gama media que tengan este valor añadido de la resistencia, etcétera, me parece todavía mejor. Y seguramente en este momento me van a estar reclamando que por qué hicimos aquí en la mesa la reseña de un teléfono al que se le puede sacar mucho provecho allá afuera. Bueno, pues alto ahí porque estoy preparando un video especial para llevar al extremo a este teléfono. Para que se den una idea, en el video promocional lo dejan caer de varios pisos, lo intentan partir como si fuera una sandía, etcétera. Así que si ustedes tienen alguna idea interesante de cómo podemos poner a prueba este teléfono, ya sea por rayaduras, por caída o por contacto con el agua, pónganla en los comentarios o déjenmelo saber a través de Twitter y vamos a escoger las mejores para poder hacer este video. Yo soy Charlie P y si quieren más información sobre el teléfono, les recomiendo leer la reseña completa en paréntesis.com. Si te gustó este video, regálanos un like, dale click allá abajo en la manita arriba, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!